¡José! ¡Estás comprobando el póster! ¡Estás chulo! ¡Claro! Vale, chicos, mi juego se llama el cubo de rojo, ¿vale? Esto va a simular el cubo y voy a tener que formar líneas del mismo color o forma, ¿vale? Porque está de distinta forma. Y un equipo, vamos a hacer dos equipos. Uno se va a colocar al final de la pista y va a tener que ir desplazándose hasta aquí para formar el cubo. El otro equipo estará por los laterales con pelotas de goba y tendrá que ir lanzándoselo a la gente para evitar que pase. Otro cinco del equipo que está en los laterales estará dentro, pillando para que tampoco pase el otro equipo. Los aros que voy alrededor son las zonas como que os podéis saltar. Que ahí no os pueden ni pillar ni dar con el balón. No podéis saltar más de cinco segundos, ¿vale? Y para entrar tenéis que entrar por las quecherillas, ¿vale? Ya está. ¿Poniros por pareja? En fila, por favor. Hace una fila por pareja. En el lado. Ya está. Hace dos días. No sé si me parece otra vez. Que pues… Es que… está ahí. Están ahí. Muy silencia, MODARada. Sí. Una elegida, ¿no? Es… Os digo. Ya está y la mancha. Por change. Para mover los coros. Una cosa Miradlo todo Antes tendrías que haberlo explicado antes Venid para acá porque si no, no lo vais a entender Para moverlo todo Solo se puede Así Así o diagonal ¿Sabes? O sea que hay que intercambiarlo No se puede saltar de aquí A aquí Hay que intercambiar Así Pero una cosa, si consigues cuatro de dos iguales En línea Cuatro igual en línea En línea pero no vale así columna Solamente Ahora sí ¿Vale? ¿Vale? ¿Un equipo? ¿No haces un alto? ¿Qué año? Mira ¿Quieres otro más? ¿En la derecha? No vale así ¿Pero es solo yo? ¿Cómo? ¡Aplausos! ¿Está tenintas a bosa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, no! ¡Quiero otra posibilidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Isabel, dale caña que es que nos vamos ya. ¡Gracias! Isabel, ponte en el lateral mejor. Ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. O sea, esta ya está en el plano. ¡Eh! No, 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 no. ¿No? Esa es el plano. Mira, tú mueves ese. Y nos queda uno. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Ahí está, ya está, ya está. Ahora, ahora, el siguiente que no lo haces. Un puntazo. Auchá ya está. ¡Venga! Venga, vázales. ¡Venga! ¡Venga, úxxx! ¡Venga, úxxx! Grand. Venga. Solo uno. No va a desnudar. ¿Vale? ¡Otien, lo hacemos, tío! ¡Tres cinco y dos! Ya está, uno, no dos. Debo un error en mi movimiento, otro era el suyo. Ya me he movido cuatro. ¿Ya está bien? Ya está, no. ¡Estás loco! ¡Vale, chicos! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale! ¡La esta, dos! ¡Hablla y dos! ¡Ahaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ million! La media se pate acá Esta es la La Línea así ¡Ay TOD! Las líneas son así ¿No? ¡Gracias, gracias! Huntas zumas ¡Vale, venga, fuera! ¡Yager hay Phantom! Se va con la portrait ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Dale, equipo y otro! ¡Suscríbete! 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 Ahora sólo tienen el pecho sólo pueden mover el bloqueador Los demás tienen que ayudar a que pasen ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!